Hola compañeros, todavía son muchas las preguntas que tenéis sobre el consumo adecuado de proteína, si la cantidad que coméis es mucha o muy poca para aumentar masa muscular, qué cantidad es saludable, etc. En este vídeo quiero aclarar algunas de esas preguntas más frecuentes para que de forma resumida entendáis un poco mejor este tema en relación al entrenamiento de resistencia o entrenamiento con pesas. Sin más, vamos a ello. En términos de salud, la cantidad mínima considerada como saludable en cualquier caso es de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Esta cantidad debe ser de alta biodisponibilidad, es decir, debe proceder de fuentes de proteína con una composición de aminoácidos y un aporte de aminoácidos esenciales óptimo para el ser humano. Estas fuentes son las que ya conocéis, carnes, pescados, huevos y lácteos. En cuanto a la proteína vegetal, la complementación proteica es una forma de conseguir este perfil óptimo de aminoácidos esenciales, aunque siempre será algo más complicado que consumiendo productos de origen animal. A partir de estos 0,8 gramos de proteína por kilo, el consumo de proteína será saludable excepto en casos patológicos como la enfermedad renal, entre otras. En cuanto a un consumo máximo adecuado, no se ha encontrado ninguna relación negativa definitiva por un consumo de proteína superior a los 3 gramos por kilo de peso, aunque tampoco se han encontrado mayores beneficios en cuanto a la mejoría del rendimiento deportivo, al aumento o mantenimiento de la masa muscular y un consumo superior a los 3 gramos por kilo. El consumo adecuado de proteína es necesario para mantener la masa muscular y en el caso de personas deportistas necesitan un consumo superior para mantener el incremento de su actividad, de su fuerza y de la cantidad de masa muscular. En general, se ha establecido el consumo de entre 1,4 a 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, como la cantidad de proteína que permitirá a los atletas obtener las adaptaciones positivas del entrenamiento, siempre y cuando su consumo de energía o calorías esté por encima de sus necesidades, es decir, que consuman un superávit energético. En el caso de restringir calorías estableciendo un déficit, las necesidades de proteína aumentarán. Os explicaré un poco más sobre esto más adelante en este vídeo. Llegados a este punto, podemos ver un factor importante para poder aumentar masa muscular más allá del consumo de proteína, y que es el consumo total de calorías. Si estamos consumiendo la cantidad óptima de proteína para aumentar masa muscular, pero no estamos comiendo la cantidad necesaria de energía o calorías para cubrir nuestro gasto energético en reposo, cubrir nuestra actividad física y cubrir el gasto de los procesos fisiológicos del anabolismo o síntesis de ese nuevo tejido muscular, el aumento de músculo no pasará. Hay muchos factores que pueden participar en este equilibrio energético. Por ejemplo, si estamos incluyendo sesiones de cardio o HIIT a lo largo de la semana o después del entrenamiento, debemos tener en cuenta este gasto para no caer en un déficit energético, e incluso puede llegar a ser necesario el ajustarse al consumo de entre 2 a 2,2 gramos de proteína por kilo de peso para evitar pérdidas de nitrógeno. Conseguir equilibrar todo esto no es tan complicado como puede parecer. Solo hay que informarse bien sobre el tema, hacer los cálculos necesarios para nuestras características individuales y elegir los alimentos para crear la alimentación que nos ayude a conseguir la proteína, la energía y los demás nutrientes que son necesarios. Obviamente, el dejarse asesorar por un especialista en estos temas puede ayudarnos a acelerar el aprendizaje y la aplicación de una alimentación adecuada para nuestro caso específico. En periodos de definición, cuando tratamos de perder grasa para definir nuestra musculatura, los procesos de catabolismo aumentan al crear el déficit de calorías que es necesario para poder perder grasa. En estos casos, las necesidades de proteína aumentan, pudiendo necesitar entre 2,3 a 3,1 gramos de proteína por kilo de peso para maximizar la retención de masa magra o masa muscular en personas que entrenan con pesas. Pero también es necesario aclarar que la cantidad de tejido muscular perdido durante el proceso de definición depende en gran parte del tamaño del déficit energético. Mientras los mayores recortes de calorías producirán una pérdida de peso más rápida, la cantidad de esa pérdida de peso que procede de las pérdidas de masa magra también tiende a aumentar a medida que el déficit energético aumenta. Se ha encontrado que el consumo de al menos 20 a 30 gramos de proteína de alta calidad en una sola comida maximiza la síntesis de proteína muscular después del entrenamiento de resistencia con pesas en hombres jóvenes. Es importante que esta cantidad de proteína sea de alta biodisponibilidad, ya que así conseguiremos el aporte de entre 8 a 15 gramos de aminoácidos esenciales, los cuales son en buena parte responsables de este efecto positivo sobre la síntesis proteica. También destaco que esto no debe convertirse en una nueva religión, porque sí podemos maximizar esta síntesis, pero los resultados no van a ser drásticamente superiores a comer una cantidad menor de proteína por comida, ni es necesario comer esa cantidad de proteína justo al terminar de entrenar. Todavía hay un margen de varias obras dentro de las que podréis beneficiaros de este efecto. Del mismo modo, comer más de 30 gramos de proteína por comida no producirá un efecto mayor, pero tampoco sería negativo en ningún caso. Además, en una dieta de definición o de restricción de calorías, el consumo de proteína en una comida puede tener un efecto saciante mayor que el que tendrían el resto de macronutrientes. Como no quiero que mezcléis algo de lo que he explicado con algunos de los famosos mitos que todavía se oyen por ahí sobre la proteína, quiero desmentir un par de ellos de forma directa. No es necesario comer cada pocas horas, ni comer cierta cantidad de proteína cada dos o tres horas para poder aumentar masa muscular. Esto es un mito y os pongo el mismo ejemplo del ayuno intermitente como protocolo de alimentación en el que se mantienen largos periodos de 16 horas de ayuno y aún así es igualmente posible progresar de forma eficiente. Tampoco hay un límite en la cantidad de proteína que se puede aprovechar por comida. De hecho, os he explicado que una cantidad relativamente elevada por comida de 20 a 30 gramos de proteína puede ayudar a maximizar la síntesis proteica y, aunque un consumo superior a esto no será necesariamente mejor, tampoco significa que no se vaya a aprovechar. Sí que se absorberá y se utilizará sin problemas e incluso puede ser altamente saciante en dietas hipocalóricas. Bien, esto es todo lo que quería explicaros en este vídeo sobre el consumo de proteína para aumentar masa muscular y para mantener la mayor cantidad posible de masa magra durante un proceso de definición. Como veis, no solo importa la proteína, sino también la cantidad total de calorías consumidas. Espero haberos aclarado un poco más este tema del consumo de proteína y creo que la explicación y los matices que he hecho más allá de las cifras en sí os ayudarán a saber si debéis ajustaros a los límites más altos o a los más bajos de las recomendaciones, además de saber cómo ajustar el consumo según la etapa en la que os encontréis. Si no os ha quedado claro, os animo a que volváis a ver el vídeo o si no, también podéis escribirme vuestros comentarios. De todos modos, os dejaré algunas referencias en la descripción para quienes queráis ampliar este tema. Os envío un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos.